Música Bueno, la verdad muy bien, como tú dices, esperamos bastante Se iba a jugar el año pasado, al final no se jugó Pero felices de estar aquí Llegamos en un buen momento, me parece a mí, a nivel tenístico Así que estamos con confianza Creo que podemos hacer, pienso que podemos hacer un gran papel Así que por eso nos estamos preparando bien, con bastante alegría, todos unidos Y creo que vamos a sacar un buen resultado Contentos de estar acá, como dices tú, nos lo ganamos A puro esfuerzo, a base de esfuerzo Especialmente la serie clasificatoria con Japón, el Japón de visita Y un privilegio estar acá entre los 18 mejores países del mundo De más de 140 que participan en Copa Davis Todo acá está de primera, las instalaciones, todo lo que es hotel Están acá algunos de los mejores jugadores del mundo Va a estar Medvedev, Rublet Van a ser rivales nuestros, Carreño Busta, Bautista Gut, Alcaraz Entonces, estamos en la élite del tenis Vamos a tratar de dar lo mejor